Al dehido El grupo funcional al dehido es este Tiene un carbono Con un enlace de oxígeno y un enlace de hidrógeno Tu sabes que el oxígeno siempre tiene dos enlaces, no? Y el hidrógeno uno, y el carbono cuatro, pero sabes por qué, o no? Si, por su última, no es la capa de baile Venga Los aldehidos tienen la terminación al Butanal ¿Cómo sería el butanal? ¿El butano cuánto son? Cuatro Uno, dos, tres y cuatro Empiezo por la derecha Aquí sería el aldehido Y lo demás, por los rellenos CH3, CH2, CH2 Qué bonito el butanal Y si pongo dos aldehidos, los aldehidos solo pueden ir en los extremos, no? Pues ya te ocupa tres, no dejaría para otros dos Si pongo aquí dos y aquí un hidrógeno, no tengo sitio para poner dos enlaces Propanodial Uno, dos y tres Un al aquí, otro al aquí Y este, pues tendría dos Qué bonito Tiene forma especial Butanal También le puede meter dobles enlaces Por ejemplo, si yo te pongo Dos Hemos hecho butanal Propanal Podrías hacer el do Butanal A ver cómo sería el do butanal Uno, dos, tres y cuatro El al sería aquí Y en el do Un doble enlace por el en Dos en Ala, y lo relleno Se hace tres Este tiene tres y uno, cuatro 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 Dos butanal Dos butanal Y ahora una mala leche Ahora mala leche Esto ya es con maldad Cuatro, cuatro Dimetil Dos Exinodial Esto ya es la locura Seis carbonos Ala Venga ahí Dial Oase Oase Dos Hino Eso quiere decir que en el do Uno y do Tiene un triple enlace Pues empieza por donde quiera Empiezo por la izquierda Si empiezo por la izquierda Sería Uno y dos El ino Triple enlace Y ahora cuatro, cuatro Dimetil Quiere decir que en el cuarto carbono Uno, dos Tres y cuatro Tengo dos metiles Dos radicales Que son CH3 CH3 Y los demás Los relleno Este no Porque este tiene cuatro Este no Este tiene cuatro Este tampoco Este tiene cuatro Este sí Este tiene dos CH2 Estuvo preguntado Que que pasaba Cuando Ah, una cosa que no te he dicho Cuando lo quieres poner Para no tener que escribir tanto El alcohol Era Se pone así COH ¿Vale? Y el aldeído Para no confundirlo con el alcohol Se pone el que me gusta más a mí El CHO Cuando tenés que escribir tanto Que lo pone Seguido Sí En vez de poner esto aquí Pongo CHO Y ya está CHO CHO ¿Por? ¿El alcohol es oase? Y el aldeído CHO 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 Y ya solo queda Una cosita de los aldeídos ¿Qué? Cuando no son grupo principal Cuando no van en los extremos Se pone como prefijo FORMIL Ahí me suena el FORMALDEIDO Y aquí viene un ejemplo Tres FORMIL Tres FORMIL PENTANO DIAL Que ya voy a usar lo del CHO Para ahorrarme de escribir Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora en el tres Le cuelgo un aldeído Que podría poner CHO También Pero lo voy a poner así Porque es de coraje Y aquí tendría que rellenar Dos y dos cuatro Este tiene uno, dos, tres, cuatro Y este tiene dos y cuatro Eso es lo que no se va a decir Muy bien Para ahorrarme de escribir